En el corazón, Dios cansará Con razón, lloré el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que yo no tengo potencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía 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 Gracias por ver el video.